El joven fin, muy débil fin, mis sueños se desmoronó al recordar junto a aquellos días lo que me enfrenté y sin temor en esta realidad poco a poco avanzaré, nunca es debido y yo me iré y no importará, me voy a pasar y no apareceré el futuro, si yo quiero alcanzar cuando lo mejor de mi vida pasó la historia de mi destino, la idea que había dejando de ser un sueño, el eterno no será nadie por camino, te deseo avanzar no importa mi futuro, no te voy a encontrar el lugar más seguro en valor, no encontraré por ti no importa siempre lo podemos dar la respuesta a esas días no es un tiempo que me acordó y el recuerdo del pensamiento y el que lo esperaba regresa otra vez y el futuro que llega cada día lo preferido que quiero es no importa la que voy a pasar y el futuro que me acordar y la cabeza es un futuro que me quiero alcanzar y el mejor de mi vida pasó y el mejor de mi destino, la idea que me acordé dejando de ser un sueño, el mejor de mi amor no importa el tiempo lo podemos dar y el mejor de mi destino, la idea que me acordé Gracias por ver el video.